El señor de la Pache, casi 10 años siendo alumno de él, el restaurador de la Nascándalo es una pequeña nana que era el profesor de la Pache. Y como lo dijo, como decía, que hay una cosa que no le puede hacer, es que en cada lucha hay un profesor que le enseñó a varios profesores que están en su clase. Pero la verdad es que una persona muy muy importante lejos de ser profesor, o después lejos de ser un profesor de la vida de la empresa, era amigo, siempre se preocupaba por todos nosotros. Entonces, sí, es algo muy importante y agradecemos que se haga ese tipo de homenaje a una persona que dio casi toda su vida a este deporte y hacía lo posible por entrenar, por enseñarnos a quien estuviera enfermo, no faltaba los tratamientos. Entonces, es una persona que siempre estuvo muy enfocada a su trabajo, a la pasión, que era mucho libre. Entonces, pues, ¿qué tal ese tipo de homenaje? La verdad es que es muy fácil. Vamos a ver qué parte tenía, a ver qué es lo que pasa en la lucha de la Pache y más que nada en el homenaje. Gracias. 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 Gracias.